Chicos, estamos aquí en un nuevo video para YouTube Donde voy a hacer una broma a un amigo que quiere que vote a alguien de nuestro grupo Ahorita el administrador, yo soy administrador con otro, con el pro de Roblox Y este tipo que se llama Enzo, quiere que lo vote a Carlitos, que lo llamamos Carlitos A este Carlos Escudero de Navidas Entonces voy a hacer una broma, lo voy a votar y luego lo voy a... Eliminando el grupo, eliminando Perfecto Espera, es que es... Ay, 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 ay Cabe, ay, 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 ay Si no ha venido aquí, nos vemos en el suelo Que腰rran, que loähre, se puede evitar... Lançar del Solar P billions de toxicones Firma, si mienta eso Señor, no queremos explicar... Te dije que es dónde estar Decida, cuando te aparece... ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Tengo lag. Tiene lag el video. Miercoles de miércoles. Chicos van a ver lo más gracioso de todo el mundo ever. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carga, 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 carga. Carga rayos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto de este man? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, por acá está. ¿Dónde está? Acá está. Ya está. Ahora esto Acá Y esto Acá Listo A lo mejor lo escribimos Espera Escribir Escribir Listo Listo No rayos El retran Acá está Escribir Quiere Estar El El Con El Escribir Voy a añadir personas, voy a añadir una persona que es el retrasado mental, hay que llamarlo en el canal el retrasado mental, ok, ok. Ah, ya sé que me basé, yo lo conozco, es mi mejor amigo, a ver, busco una foto. Ya sé que voy a hacer, chicos, chicos, chéveres, 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 chéveres. Ya sabía que está mandando fotos de mí con cara de retraso, pero ahorita va a ver quién tiene cara de retraso mental. Pintar. Blanquito, blanquito, esto es blanco, ¿no? Color, color, color. Ah, qué chéveres, color roco iris. Color blanco, vamos a color blanco. Blanco, blanco. Blanco. Alla, blanco. Colo. Colo. Blanco, blanco. No. 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 Gracias. Ok, chicos, creo que, no, mejor todavía, todavía no terminamos el video, ok, ok, todavía todavía no terminamos el video, porque quiero ver qué es eso, a ver, ok, me mando. El que hackea las cuentas, o sea, todos hicimos nuestra contraseña, el que hackea las cuentas de los demás, eh, lo votamos el grupo, entonces hay que sacarnos de hackeo, no penso. Gracias. 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 Chidori. Que pueden ver muchos videos bien chéveres, ok, ok, muy bien, hasta el próximo video. Chauuu. Chauuu. Chaaaaaaau. Chauuu. Chauuu.